La Junta de Castilla y León y el Gobierno de Asturias han acordado impulsar una estrategia para favorecer la dinamización demográfica de ambas comunidades autónomas, con la puesta en marcha de iniciativas que frenen la pérdida de población, el envejecimiento y favorezcan la fijación de habitantes, con especial atención a las zonas rurales e industriales más afectadas por el éxodo de ciudadanos. El consejero de Sanidad, Antonio María Saez, ha asistido al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que se ha acordado la incorporación de nuevas prestaciones como servicios asistenciales en materia de genética. En Castilla y León esta línea de trabajo ya está instaurada desde hace años, que tenemos dos unidades de consejo genético que determina el riesgo de padecimiento de algunas personas y de sus familiares, concretamente de cáncer de mama, también de cáncer de colon. Las consejerías de la Presidencia y de Familia se han reunido con los nueve delegados territoriales para avanzar en ordenación territorial e impulsar la contratación pública con los centros especiales de empleo. La Junta refuerza su compromiso con la Feria de Teatro de Castilla y León, con las compañías de artes escénicas de la comunidad y con el territorio. La Feria de Teatro es un estímulo, un conjunto de oportunidades creativas, educativas y también de negocio. Y por eso la Junta de Castilla y León, en esta edición de 2013, ha querido hacer una apuesta importante y decidida por esta feria y por las artes escénicas. Con un fuerte e importante incremento del presupuesto autónomo o propio de la Junta de Castilla y León, se ha incrementado para esta edición 2013 en algo más de 90.000 euros. En esta decimosexta edición de la Feria se ha querido reforzar la comercialización y la internacionalización. Con la creación de la primera red europea de mercados de teatro y creación de públicos del continente europeo, denominada SMARC, una red europea liderada por la Junta de Castilla y León, por Castilla y León. Y lo que supone es que la Feria de Teatro de Castilla y León se une al Festival Fitei de Oporto y al Festival Don Quijote de París. El certamen se celebrará en la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo entre los días 20 y 24 de agosto. Acogerá 43 representaciones de 37 compañías de España, Francia y Portugal. La feria reserva un lugar especial para las artes escénicas de la comunidad. Siete estrenos absolutos y otros seis estrenos nacionales protagonizan la programación de la feria. Y de Ciudad Rodrigo nos trasladamos a Ávila, que acogerá del 12 al 15 de septiembre el primer festival internacional de circo de Castilla y León, CIR-ANCO. Responde a una estrategia turística que busca atraer y crear oportunidades para dinamizar el territorio y con ello, a su vez, unir cultura y turismo. El Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de más de 174 millones de euros para cofinanciar los servicios sociales que prestan las corporaciones locales. Hemos aprobado la financiación del acuerdo marco que regula la cofinanciación para este año 2013 y para el próximo año 2014 de los servicios sociales que prestan dentro de sus competencias los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las nueve diputaciones provinciales. SACIL cuenta con un nuevo canal para solicitar cita previa en cualquier momento con el médico o la enfermera del centro de salud. En este caso, a través de una aplicación app segura para móviles. La nueva aplicación, denominada Cita Previa SACIL y válida para teléfonos con sistema Android o iPhone, se puede descargar e instalar de forma gratuita. El usuario solo tiene que introducir el primer apellido y el código de identificación personal de la tarjeta sanitaria. Y a partir de ese momento, el paciente puede elegir el profesional, la fecha y la hora de su cita. Una aplicación más para mejorar la accesibilidad a los servicios de atención primaria. Y en la sede de la Presidencia se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario acaecido en Santiago de Compostela. El presidente de la Junta expresaba así sus condolencias. Expresar desde luego en nombre de la comunidad, como lo hice ayer al presidente de la Junta de Galicia, la conmoción por la dimensión de esta tragedia, nuestra puesta a disposición y en lo que nos puede afectar más el interés, porque las familias de la comunidad que hayan podido verse afectadas se encuentren en este momento atendidas. Gracias por ver el video.